A través de una conferencia de prensa, Marcio Vaca, director de meteorología de INETER, informó que debido a una fuerte cantidad de polvo proveniente del desierto del Sahara, esta semana estará seca. Hay un tren de ondas tropicales que se están moviendo desde el océano Atlántico Norte Tropical e incluso algunas dos en el Mar Caribe. De hecho, el día de hoy vamos a tener una onda tropical que es la número 20. Para el día de miércoles estará alcanzando seguramente la número 21 y hacia el fin de semana la número 22. Sin embargo, pensamos que estas ondas no van a generar la suficiente cantidad de agua como la podríamos estar esperando. Lo más probable es que se produzcan algunas lluvias dispersas en las regiones del Caribe Norte Sur y hacia el interior del país estas ondas tropicales se debiliten y puedan en algún momento algunas lluvias aisladas se puedan presentar hacia las zonas norte montañosas y hacia las regiones del Pacífico. Esto está producto porque las condiciones, en primer lugar, en la atmósfera media y lo vamos a ver en un momento, no están dando, no son óptimas para el desarrollo de esta onda. Lo segundo, que hay una fuerte cantidad de polvo proveniente del Sahara y este polvo del Sahara realmente lo que hace es inhibir la humedad que hay en el ambiente y con ello debilitar los procesos de formaciones de lluvias que son expresados casualmente en las ondas tropicales. Por tal razón, estamos esperando que esta semana realmente se mantenga ligeramente seca solo con pequeñas lluvias en las regiones del Caribe Norte, el Caribe Sur, como lo habíamos expresado y algunas otras lluvias en formas aisladas en las zonas montañosas. Por otro lado, estaremos entonces recibiendo bastante insolación. Las temperaturas se van a elevar, de hecho, el día de ayer tuvimos temperaturas de 36.2 grados. Esto es el equivalente al récord histórico para la ciudad de Managua. Los vientos van a mantenerse ligeramente calmos. En la mayoría de los casos, algunas rachas ocasionales podrían estarse presentando hacia nuestros mares en condiciones de navegación con olas de 1.5 metros de altura para ambos lados. Solo llamamos la atención para las regiones del Caribe Sur, en donde podrán estarse registrando algunas rachas ocasionales que puedan producir algún oleaje aislado bastante alto y que podría en algún momento ocasionar problemas. Para Noticias 12, Gloria Campos.